Bienvenidos a todas, a todos, a la vida de hierro, hoy. Tenemos una partida muy buena. Cuidado con Rakan, eh. Se tira con todo, porque no tiene a su support. Su support está puleando. Nunca puleéis si estáis en bronce, porque pasan estas cosas. Quiero muertes. Os podéis matar. Uy, esta es buena. Esta es buena. Se flasea. ¡Ah! Se murió. Primera sangre para el equipo rojo. Cuidado que nuestro amigo Warwick va en cabeza en esta partida. Bueno, en realidad no, eh. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, me flas! ¡Gazo Teimo! ¡Se flaseó para el Teimo! ¡Ay, la madre que me parió! Un poquito de copas. Es un copero. Es un copero. Cuidado con esta Miss Fortune, porque Tristana se le tira a melee. Ya sabíamos que las Tristanas todas van a melee. ¡Flash! Explícame por qué se ha tirado Flash. Uy, casi la dejan vivir. ¡Ay, ay, ay, ay! Buscaba la R, ¿no? ¿Te imaginas? Buscaba la R y no la tenía. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buena! Cuidado que se la puede llevar, se la lleva. ¡Ay, ay, ay, Rakan! ¡Rakan el copero! ¡Rakan el copero! ¡Ay, Rakan el copero! Le están pingueando a muerte. ¡Perozado! ¡Maldrato la tranquilidad! Espérate un segundo, espérate un segundo. Dime que el Warwick, mientras todo esto pasaba, estaba parmeando, por favor. No me lo puedo ni creer. ¡El gankeo a los minions, tío! ¡El gankeo a los minions, tío! Pensar correcto es lo que hago. Pero esto qué mierda, eh. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No has fallado! La verdad es que yo estoy con el Warwick a muerte. Me da igual, me da igual. El equipo azul ahora mismo, me da igual. Puro Juan, Monestar, Dove. Yo soy ahora mismo Team Warwick, ahora mismo. ¡Que me ve, Rakan! ¡Que me ve! ¡Ay, le meten la R pero se mete bajo torre! Está bien, está bien, está vivo. Sí, está vivo. ¡Está vivo nuestro cojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ese es! ¡Timo! 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 ¡Grande! ¡Grande! ¡What! ¡Hícate de puta! Se va por detrás. Lo hace perfecto. Lo hace perfecto. ¡Oh, my God! ¿Vale? Con un War. ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Tristana muere! ¡Tristana muere! ¡Bien! Uno por uno. Uno por uno. No se pierde la esperanza. No se pierde la esperanza. Me han ganado por 5.000 de oro. No se pierde la esperanza. No seas tan crédulo, McFly. Atención al flas del Timo. Es que está tirando unos flashes muy buenos. Mira, mira, mira. Riguroso, ¿eh? Espérate, riguroso, ¿eh? ¡Atrapada! Creo que Timo le están estafando, ¿eh? Se acaba de encallar con su... Se acaba de encallar con su propia Z. Riguroso. La pasiva de... ¡Uy, cuidado! ¿Lo levantan? Están todos, ¿eh? ¡What?! No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡What?! ¿Cómo?! ¡No, no, no! Es el rey. ¡Se ha ido Tristana! ¡Se ha ido Tristana! ¡Se ha ido Tristana, chica río! ¡Se ha ido Tristana, chica río! ¡Chico, rey montada! Se viene. ¡Allá la guerrero! Te damos la bienvenida a la bronza, nuevo miembro. Cuidado con... ¡Te la llevo a ser puesta! ¡Te la llevo! ¡Cuidado contigo! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Los líderes de bronce! ¡Los líderes de hierro! ¡Oh! ¡No se la ha comido el baiteo! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Era la mejor jugada que he visto en mi vida! ¡Era la mejor jugada que he visto en mi vida! ¡Si le llega a salir eso! ¡Si le llega a salir eso! ¡No me lo creo, tío! ¡Hostias! La no épica jugada, ¿eh? Vamos a ver la ulti de Warwick bien tirada. Se flashea, amor. Geyser, vamos a ver. ¡Get over here! ¡Hostias! ¡Hostias! La ha hecho la del torito, ¿eh? La del torito bravo. ¡Ojo! ¡Ana que pelea sin la W, perro! A ver, a ver. ¿Qué pasó? Miren esto, ¿eh? Miren esto. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo ha fallado esto? ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! La madre que lo parió. Hostia puta, tío. Mira qué difícil fallar eso, ¿eh? Qué grande la Ari. Buena. Limpiando la oleada. Nada, se defienden como toros. Otro corazón al cielo. No, le gusta el amor hoy, ¿eh? Oye, Ari no está enamorada. Ari no está enamorada. Van a por Lux. Vamos a ver, vamos a ver. La Nico le baitea. Pegamiento de Timo. Cuidado, porque Ari y Philex están dentro de la base. Se están pegando con Warwick. No tiene la ulti. Le tira la Q. Cuidado, porque lo está haciendo muy bien. Se lleva la vida. Miss Fortune del Philex. Cuidado, que se pone 3-7. R de Rakan otra vez al cielo, porque no le va a pillar. Se le queda la nada otra vez. Saltito bueno. Esta vez sí. Ulti de Miss Fortune. Se la lleva. Doble equip para Miss Fortune, que se pone hasta arriba. ¡Fedas! Vamos. 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 ¿Se puede? Vamos a ver si lo pueden defender. Muy buena, Warwick. Muy buena. Para engañar. Para dividir. Para dividir, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Es para dividir. Es para dividir. Gracias a esta ulti. Ahora mismo, la Miss Fortune se ha llevado otra doble. Va 7-7 ya. ¡Lo que quita! Han fedeado a Miss Fortune. ¿What? ¿Pero por qué le pega? ¿Por qué le pega el aso? Bueno, lo intentamos. Nada. Esto termina aquí. Vale. Le salva de la ulti deluxe, pero el mazazo se lo lleva igual. Va a ser alma. Está llegando ahora mismo el equipo. Ay, el equipo rojo. Venid a daros de hostias conmigo. Bueno, ulti de… Venga, a morir todos allí. Venga, a morir todos. Venga. Cuidado. Se mete rata. Sale Ari. Buen intercambio ahí. Foto de luz que acaba prácticamente matando. Lo roban, lo roban, lo roban, lo roban, lo roban, lo roban, no lo roban. No lo roban. Acaban con filete, pero hay tres del equipo azul con el nasor. Y esto creo que va a ser cortada de cuello. ¡Pégalo! ¡Cuidado! ¡Pégalo! Si le intentan cargar, tiramos la ulti de morde. Nada, se lo acaban cargando. Cuidado, eh. ¡Qué la joda, Martín! ¡Ay, qué buena! A último rango. No me lo creo. No. Cuidado, eh. Cuidado. El timo empezaba el dragón. No. Ay, la ulti de Warwick no impactó, pero igualmente creo que no hubiese hecho nada. Ulti de filete. Vamos a ver, porque Timo está bajando mucho la vida. Al final la R. No impacta, pero se le lleva a filete. Tres kills. Y vamos a ver con esta mi foto si puedo hacer algo. Al final van todos contra ella. Vamos a ver si se puede tirar la ulti. Para hacer algo no. Asesinato triple. Y el equipo azul se va a hacer en Ledragorn Ancestral o Astral o Anciano. No sé cómo se llama, la verdad. Se acabó. Están yendo todos a acabar. Mientras Rakhan intenta todo lo que puede. Pero yo creo que si dejaran solamente a Rakhan, los minions acabarían la partida. Así que, chavales. ¡Qué partidón! ¡Qué partidón! Aplausos, por favor. Ha sido un partidón. Un partidón. La verdad. Increíble. Increíble partida. Espero que os haya gustado este increíble vídeo. Y que le deis un pedazo de like. Porque ha sido increíble esta partida. ¡Besitos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!